Bueno, queridos estudiantes, continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como cuarta unidad la excreción, eliminación de desechos con los estudiantes de segundo de secundaria. Como siguiente subtema correspondiente a esta unidad, tenemos la excreción en el ser humano. Vías de excreción. A medida que nos alimentamos, vamos generando desechos que pueden ser expulsados a través de diferentes vías. Existen órganos que participan en la excreción. Entre ellos tenemos al aparato respiratorio. Como resultado metabólico del proceso de la respiración, se excreta el dióxido de carbono como también agua. El aparato digestivo. Como resultado metabólico de la ingesta de alimentos, se excreta las heces fecales. La piel. La piel, un órgano con múltiples funciones. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo, protege al organismo de infecciones, participa en la regulación de la temperatura corporal, recibe estímulos del medio externo y elimina la sustancia de desecho a través de la sudoración. Sabemos que el sudor se forma en las glándulas sudoríparas y sale en el exterior a través de los poros de la piel. El sudor está compuesto principalmente por agua, pero también contiene sustancias tóxicas como urea, ácido úrico y cloruro de sodio. El hígado. El hígado, un guardián de la salud. El hígado participa en la excreción y filtrado de la sangre, de todas las impurezas o sustancias tóxicas y nocivas que se encuentran en ella. A este proceso se conoce como el proceso de desintoxicación. El hígado también participa en la formación de la urea como el ácido úrico. Asimismo, destruye los eritrocitos envejecidos y extrae el hierro contenido en ellos para que puedan ser reutilizados en los nuevos glóbulos rojos. El riñón. Sabemos que el órgano principal del aparato excretor es el riñón, ya que este se encuentra o cumple la función de filtrar las sustancias tóxicas y nocivas que se encuentran en todo el torrente sanguíneo. También la función principal de los riñones es formar la orina. El aparato excretor en el ser humano. El aparato excretor en el ser humano es conocido o llamado también sistema urinario. Este sistema urinario está conformado por vías urinarias. Entre ellos tenemos a los uréteres, la vejiga, la uretra y los riñones. Los riñones. Los riñones son los principales órganos del sistema excretor. Tienen la forma de un poroto, poseen un color rojo, oscuro o intenso y están situados en la cavidad abdominal, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones se encargan de filtrar 200 litros de sangre por día. La sangre llega a los riñones a través de la arteria renal. Ésta se subdivide hasta formar los capilares que posteriormente pasan la sangre a la vena renal. La vena renal se encarga de transportar la sangre hacia las pirámides de Malpigny. Dentro de las pirámides de Malpigny se encuentran los tubos urinarios o conocidos también como nefronas. Dentro de esas estructuras de las nefronas se forman específicamente la orina. Una vez formada la orina en las nefronas, se van depositando gotita a gotita hacia los cálices. De la cálices, la orina pasa a la pelvis y posteriormente a los uréteres. Los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres son un medio de comunicación entre los riñones y la vejiga. Son unos conductos elásticos que miden más o menos de 25 a 30 centímetros de longitud. La vejiga tiene la forma de un saco, como podemos observar en la ilustración. Es elástica y está formada por tejidos musculares que proporcionan esa elasticidad. La vejiga tiene una capacidad de almacenar orina hasta 300 centímetros cúbicos. Una vez que llega a su límite, ésta se contrae y envía la orina hacia la uretra. La uretra es un medio de comunicación entre la vejiga y el medio exterior. Esta uretra, que es una válvula, que a través de ella se realiza el proceso de la micción, es decir, la liberación de orina que se encuentra en la vejiga al exterior, en las mujeres tiene una longitud de 4 centímetros y en los varones presenta una longitud de 18 a 20 centímetros. Fisiología de la excreción. Bien, explicaremos la formación de la orina como la función que cumplen las nefronas. Las nefronas son las unidades estructurales y funcionales que regulan la composición de la sangre y forman la orina. Primeramente, vamos a mencionar la estructura de una nefrona. Primeramente, está compuesta por la cápsula de Walkman. Dentro de la cápsula de Walkman se encuentra el glomérulo, que está rodeado por capilares sanguíneos. La siguiente estructura de las nefronas es la asa de Henle. La asa de Henle es una estructura en forma de U, que se encuentra por un tubo descendente, un tubo transverso y un tubo ascendente. Esta asa de Henle está rodeada por unos tubos contorneados proximal como unos tubos contorneados distales. La formación de la orina. La formación de la orina se realiza a través de las siguientes fases o etapas. La primera fase es la filtración. ¿Qué ocurre en el glomérulo? Donde la sangre que proviene de la arteria renal pasa al glomérulo a través de las membranas de la misma. Y esta empuja la gran cantidad de plasma que existe en la sangre hasta la cápsula de Walkman. La segunda etapa o fase es la reabsorción tubular. En este tubulo proximal se absorbe casi toda la cantidad de agua como nutrientes y posteriormente llega al tubulo distal, que se conoce como secreción tubular, donde se van absorbiendo en mayor cantidad las sustancias de desecho, como la urea, el ácido úrico, el exceso de agua y otros compuestos. Posteriormente, la sangre ya filtrada en la sección de la secreción tubular pasan al tubo colector, ¿no? Donde se da la siguiente etapa o fase, que es la concentración o conocida también como secreción de los tubos colectores. En este conducto colector pasa el agua y la sangre en forma de orina, es decir, que a través de la filtración de todo este conducto de la asa de Henle, se ha formado la orina. La composición de la orina es la siguiente. La orina está compuesta hasta un 95% por agua y un 5% restante de urea, de sales disueltas como fosfatos, carbonatos y cloruros, pigmentos como la urbilinia, ácidos úricos, etc. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Gracias.